Es un proyecto de la generadora eléctrica Ejejaina que se extiende desde el municipio Enriquillo de Barahona hasta Juancho de Pedernales. Fueron instalados 26 nuevos aerogeneradores con los que suman 40 a los molinos triplicando su capacidad a 200 millones de kilovatios hora al año. Logramos mantener el costo promedio de construcción en 1 millón 700 mil euros por megavatio. Que evitará la emisión a la atmósfera de 200 mil toneladas de dióxido de carbono cada año. A la par ahorrarle al país la importación de 600 mil barriles de petróleo. Durante la actividad del presidente Medina adelantó que en los próximos días anunciará un plan nacional energético. Es una energía que no tiene costos de combustible. Tiene un costo muy alto inicial, pero se va mejorando con el paso del tiempo. Y además es parte de lo que queremos hacer. Nosotros en las próximas semanas o en los próximos meses estaremos anunciando el plan energético de todo el país. Quiero pedirle que nos ayude a explotar las riquezas de nuestro sur para beneficio de nuestra gente, para el desarrollo, para superar la pobreza. Aunque el parque eólico tiene una capacidad de abastecer a 100 mil hogares, hubo quejas de municipios por la deficiencia en el suministro eléctrico. En el riquillo entero la luz no sirve, se va por la mañana y viene en la noche. Y las tarifas de luz son altísimas. A veces pasa el día entero que no viene. Sí, sí. Ese está como un arbolito, ya viene, ya se va. El presidente Medina también inauguró el puente Caimán, ubicado en la carretera Enriquillo-Pedernales, a un costo de 150 millones de pesos. Estamos sentando las bases del desarrollo turístico y económico de estas dos provincias. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.